Bien, tengan todos muy buenos días. Permítanme presentarles nuevamente. Mi nombre es José Tomás Villalta. Trabajo como asesor técnico de ventas de la ciudad de Cochabamba. Y pueden escribirme cualquier consulta al consejo j.villalta.com.bo y voy a dar inicio a este pequeño webinar titulado Soluciones de acceso vehicular Z-Cateco. Si tienen cualquier consulta, estimados colegas, no duden en escribirme. Voy a responder a lo largo de este webinar. Espero que todos se encuentren bien. Y comenzamos entonces con este webinar. Bueno, como contenido, estimados colegas, tenemos un poco que ver con la introducción de acceso vehicular. Vamos a ver algunas ventajas de los sistemas de acceso vehicular. Algunas aplicaciones que se dan en los diferentes, ya sean usos, ya sea de parqueos o estaciones de servicio donde van a estacionar los vehículos. Veremos también el tema de la implementación de los sistemas de RFID, UHF, e incluso los nuevos sistemas que son los LPRN, más conocidos como reconocimiento de placas vehiculares. También veremos algunos esquemas de implementación en los diferentes, ya sea escenarios que se vayan a tener, y el uso también de los accesorios con los que se pueden contemplar. Bueno, veremos un poco diferente a todo lo demás. Y para eso, comencemos con un poco de lo que es la introducción a acceso vehicular. Bien, si tienen alguna duda, no duden en escribirme para responder sus consultas. Entonces, veamos un poco lo que es introducción a acceso vehicular. Bien, ¿qué es un sistema de acceso vehicular? Bueno, un sistema de acceso vehicular no es nada más ni nada menos que un sistema de control en el cual tú puedes gestionar y controlar todo ingreso de cualquier vehículo hacia diferentes áreas restringidas, tanto como de acceso público o privado. De esta manera, puedes realizar una verificación, ya sea una autorización o una organización, pero sobre todo el control total de todos los, ya sea los vehículos residentes en el lugar o como vehículos que se encuentran como visitantes. Te permite controlar todo lo que es el acceso a diferentes áreas según el requerimiento que tú vayas a requerir. No es más que todo, se puede decir, la mezcla de un conjunto de, ya sea entre hardware y software para poder gestionar todo este sistema. Bien, de hecho, existen varios sistemas en los cuales te permiten poder controlar el ingreso de vehículos de diferentes, ya sea, maneras. Desde un principio, antes se tenía sistemas básicos donde tú podrías permitir, contando siempre con un operador que esté tan al tanto, incluso contando con uno o dos operadores a los cuales tendrían que verificar, ya sea el ingreso, confirmar quién está ingresando a cierta área restringida para poderle ya dar ese acceso. Bien, de hecho, la automatización está ahora en el día a día y de hecho se van mejorando estos sistemas. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen en estos sistemas? Bueno, en estos sistemas, de hecho, ya se hay en parqueos. Una de esas desventajas es que siempre a la hora de ingresar a cualquier área, tienes que bajar del vehículo o parar el vehículo. Y de hecho, esto genera una cola a lo largo de cualquier ingreso. Y también, o por lo general, tienes que salir o abrir la ventanilla del vehículo. Y esto te genera generalmente detrazos o pérdida de tiempo para ingresar a cualquier lugar. Otra desventaja también es que sufres, bueno, una inseguridad en la cual puedes presentar el tema del robo, tanto el robo de tu tarjeta como el atraco ya sea dentro del mismo vehículo a entrar a estos lugares de verificación. Es muy complicada la gestión de tarjetas y también demora el acceso generante con los de botella a la hora de ingreso. Entonces, todo esto se puede mejorar con este sistema. De hecho, hay mejoras mucho más constantes que ya se están aplicándose en varios países e incluso en nuestro país, que los voy a mostrar en esta presentación. Entre las ventajas que se tienen con los sistemas de acceso vehicular serían las siguientes. Bueno, una de las ventajas que vamos a tener es que todos los vehículos no van a requerir detenerse ni pararse a la hora de ingresar a cualquier recinto. Se va a agilizar lo que es el tránsito vehicular. No habrá necesidad de sacar la mano de la ventanilla, ya que el sistema lo hará totalmente autónomo. Evitará manejar dinero en efectivo para pararte en una caseta y poder pagar tus, ya sea tus boletas de ingreso o tus boletas de salida. De hecho, estos equipos ya cuentan con un TAC, un TAC único en el cual un sistema RFID donde puede ser reconocido para poderte validar el ingreso despectivo. Y estos TAC no requieren de ningún sistema de energía, son totalmente autónomos y los puede reconocer automáticamente. También otra ventaja es que te va a mejorar, ya sea, bueno, el sistema. Es más totalmente amigable, de fácil instalación. Lo que hace es una rápida lectura de identificación de los equipos que estén ingresando a ciertas áreas de los diferentes vehículos. Te hace también, bueno, este sistema te puede integrar con otros sistemas electromecánicos, como ser las, en este caso, el tema de las baseras. Puedes hacer la instalación, ya sea de semáforos, ya el tema de señalización. Y en este caso, para la ubicación de los diferentes vehículos, para que puedas identificar dónde, a qué lugar están ingresando. Sistemas de señalización. Es un sistema totalmente, se puede decir, completo para poder integrar estos sistemas. Bien. Antes de seleccionar los equipos, tenemos que tener en cuenta aspectos muy importantes, aspectos técnicos importantes, o unos puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Ya habíamos visto en una anterior presentación que esos puntos importantes es, uno de ellos, es el tener en cuenta para la instalación de estos equipos, ver la cantidad de operaciones o de ciclos de apertura, tanto en el cierre y en el cierre y el abrir de estos sistemas. Se debe saber la cantidad de ciclos de operación que van a tener, si puede ser, bueno, en este caso puede ser un sistema de alto tráfico o de bajo tráfico. También se debe tener en cuenta la velocidad de flujo vehicular que se tiene en el lugar. Puede que en el lugar existan bastantes vehículos ingresando a ciertos lugares y hagan bastante uso de este sistema de baseras que se vayan a instalar. También se debe tener en cuenta las dimensiones del cazil. En este caso, si es un cazil corto, pequeño, para poder determinar el largo del brazo, en este caso el largo del brazo de una basera, tanto en el decinto, pueda que sea un estacionamiento subterráneo, como por ejemplo, donde vas a requerir un brazo mucho más corto o como un brazo mucho más largo. ¿Cuántos ingresos vas a tener y cuántas salidas vas a tener? También tenemos que tener en cuenta principalmente el tipo de vehículo. Si es un vehículo pequeño, es un vehículo, se puede decir mediano o un vehículo grande de alto tonelaje. Entonces, vas a poder también, en este caso, determinar el tipo de lectora que vas a tener que utilizar. O un sistema, ya sea en RFID, un sistema en UHF, o un sistema LPLN, un sistema de reconocimiento de placas. O también otro tema también importante es ver el modo de operación. En este caso, la operación de tanto la entrada como la salida. Si vas a tener una sola entrada y vas a utilizar tanto para el ingreso como para las salidas, o vas a tener una entrada con ambos sistemas, una sola entrada donde van a poder ingresar y salir. Entonces, se debe tener en cuenta todos estos aspectos. Y por último, tenemos también que determinar la cantidad de vehículos que vamos a registrar, ya sea por hora o por un día, digamos, tener registrados, para poder determinar el almacenaje de información en nuestro sistema. Bien, vamos a pasar a explicar todos estos datos importantes. Por ejemplo, mencionamos, en este caso, los ciclos de operación, tanto de aperturas de cierre. Esto nos va a poder determinar el tipo de barrera que vamos a utilizar. Nos va a poder, en este caso, podemos utilizar una barrera de alto tráfico o una barrera de bajo tráfico. En este caso, tenemos dos modelos en los cuales podemos mencionar, tenemos la serie PB-4000 y la serie PRO-VG-3000, que son dos barreras totalmente diferentes, pero cada una tiene una ventaja adicional a la otra. Entonces, en acá, sí vamos a poder ver en este tema importante, que es el ciclo de operación. Cuántos cierres, cuántas aperturas. Y es un sistema tanto para bajo tráfico o para alto tráfico. Otro tema importante, también mencionamos, que era ver la velocidad de flujo de tráfico. Cuántos vehículos tenemos ingresando por un tiempo. En este caso, eso nos va a poder permitir reconocer qué tipo, en este caso, de sistema de control podemos utilizar. Podemos utilizar un control de acceso, ya sea en la serie INVIO PRO o una de la serie INVIO, ya sea 160. En este caso, si es un recinto universitario, vamos a necesitar un sistema que ya sea con varias opciones. En este caso, podemos utilizar el software, que es el ZK Biosecurity. O si fuera, en este caso, un condominio, donde no se va a requerir muchos sistemas, muchas aplicaciones utilizables, podemos utilizar, en este caso, simplemente el ZK Access 3.5, que es un sistema totalmente libre. Las dimensiones del cazil. Entonces, acá podemos ver el largo del brazo. No sé qué tan largo del brazo puede ser. Podemos tener, ya sea, como se me ha mencionado hace un momento, podemos tener un, ya sea, un parqueo subterráneo, donde nuestro brazo puede que tenga cierta distancia y no vaya a cubrir, llegando y teniendo, bueno, interferencias a la hora de subir el brazo. Entonces, ahí se hace uso, ya de lo que es de los brazos articulados, donde puedes tener una altura máxima de 2.80 y un largo hasta 3 metros. Entonces, en esta manera, lo vamos a poder determinar. Y también podemos hacer una integración. Si es que ya hubiera en algunas estaciones de servicio, las baseras podríamos hacer la integración de nuestro sistema. En este caso, el sistema, ya sea, ZK Biosegurity o el sistema ZK Access 3.5, para poderlo automatizar. Tenemos que tener en cuenta que ciertas baseras ya instaladas a la hora de, en este caso, de aumentarles el largo del brazo, pueden causar un riesgo de dañarse, de dañar el motor. Entonces, cada basera viene con cierta resistencia al largo del brazo de cada basera. Entonces, también se debe tener en cuenta ese punto para poder hacer la instalación y automatización de estos sistemas. El tipo de vehículo. Esto nos va a permitir identificar la altura, ya sea de un sistema, ya sea por RFID, un sistema por UHF, o un sistema por LPR, para poder, ya sea, hacer el reconocimiento del vehículo que vaya a tener, a qué altura se va a encontrar la antena, en este caso, una altura baja o pequeña, y esto va a depender, en este caso, del vehículo, ya sea de un vehículo pequeño o un vehículo grande. Esto nos va a poder determinar esa altura. De hecho, si es vehículos pequeños, vamos a tener que instalar una antena, ya sea en UHF, por ejemplo, a una baja altura, o si tenemos camiones de alto tonelaje, entonces vamos a tener que utilizar una, ya sea una antena UHF a un poco de más de altura. Entonces, estos nos van a poder determinar, como os había mencionado, bueno, determinar el vehículo o registrar el vehículo que está ingresando a cierto desíntono o a cierto uso que le vamos a dar. Los modos de operación, en este caso, nos va a poder permitir de conocer, bueno, si vamos a tener un solo, una sola barrera que permita tanto el ingreso como la salida, o tener dos barreras a un solo ingreso para poder hacer, bueno, una sola entrada, tanto como salida. Ver también la cantidad de vehículos que vamos a registrar, otro tema importante, este tema, al ver la cantidad de vehículos que vamos a tener que registrar, esto nos va a permitir determinar el tipo de central. Podemos hacer uso de una central muy básica, que sería la C3-200 o la C3-400, que sea una central de, bueno, una central de control de acceso de una sola, bueno, dos puertas o de cuatro puertas, como se tiene en este modelo, o bien hacer uso ya de una central un poco más, mucho más, bueno, más avanzada, que sería la Envio Pro, o la Envio Normal. Acá tenemos acá, tenemos la Envio, que es un, que se quiere simplemente licencias libres, que sería la ZK, bueno, que sería el ZK 3.5, o también contar con, ya sea con versiones mucho más actuales, que en este caso sería el Envio Pro, que ya cuenta con una aplicación que es el ZK Biosegurity, que es multi-plataforma, tiene muchas plataformas, y te puede generar bastante, se puede hacer información a la hora de poder gestionar esos sistemas. Así también, si tuviéramos bastante, se puede hacer mucha más información a la que podemos almacenar, ya podemos utilizar, ya sea un sistema mucho más avanzado, que sería el Atlas, en la misma línea de ZK Teco. Entonces, acá podemos determinar el tipo de panel que vayamos a utilizar, ya sea tanto un panel muy simple, como un panel mucho más avanzado para tener mucho más información sobre lo que queremos trabajar en este caso. Como se había mencionado, pues no es lo mismo tener un parqueo para un condominio donde van a tener unos, no sé, de acuerdo, la cantidad de vehículos entre unos 10, 20, 30 vehículos, o como tener un supermercado o una universidad donde vas a tener todo el tiempo ingresando y saliendo vehículos. Las aplicaciones. Bueno, esas aplicaciones, como se había mencionado, las utilizamos en peajes, utilizamos en entradas vehiculares, como sea, plantas industriales, estacionamiento de buses, sistemas de transporte masivo y liviano, tanto como en obras civiles, en estacionamientos corporativos, hoteles, universidades, centros comerciales, y todo lo referido a ingreso vehicular. Entre las baseras vehiculares que mencionamos, vamos a, bueno, ya mencioné una de las primeras que fue la serie PB4000 y la serie PRO-BG3000 que son las más utilizadas. Estas, vamos a, bueno, describirlas acá. Estas series, bueno, pues, van a depender, como os había mencionado, de esos puntos importantes que se habían mencionado, que era ver la cantidad y la velocidad de vehículos que se vayan a tener. en este caso, si vamos a tener, ya sea un sistema de alto tráfico o de bajo tráfico. Estas baseras ya varían según el, según la cantidad de, como sabemos, de flujo de vehículos. Este, puede, puede variarse entre las más utilizadas, son la, la serie PB y la serie PRO-BG. Estas baseras generalmente varían, en tanto, contemplan el tema de desortes a la hora de los brazos, mucho más asistentes y también contemplan el tema de los controladores PID, que son unos controladores que generalmente proporcionan, bueno, hacen una, una integración, una, proporcionan, integran y derivan la información que vayan a soportar según la característica que se vaya a tener en cuenta. De hecho, anteriormente se tenía una serie que era la PB3000 que está siendo desemplazada por la PB4000. Ya esta es una basera de alta precisión de diseño estructural. Tiene, tiene una, una, un ciclo, un ciclo de vida totalmente largo. Es totalmente, totalmente confiable, se puede decir, de alta confiabilidad y de fácil instalación. Entre los datos más importantes que podemos tener de esta basera de la serie PB4000 es que esta contempla una, bueno, está hecha de, bueno, con una pintura al horno anticorrosión, no se puede oxidar fácilmente. Tiene un motor de una duración, se puede decir, de 2 millones 500 mil ciclos antes de su mantenimiento. Es totalmente amplio. Soporta lo que es un sensor de masa. Puede instalarle también el tema de las fotoceldas a la hora de poder, para poder evitar un accidente en tanto la apertura y el cierre del brazo. Y también contempla un ventilador interno el cual nos mantiene totalmente disipado el motor. Entre las características de estos, de esta basera tenemos la PBQ4030 que tiene un brazo de 4 metros de 4 metros o la PB4060 que tiene un brazo de 6 metros. El tiempo de apertura de la 430 es de 3 segundos mientras el tiempo de apertura de la 460 que es un brazo mucho más largo tienen de 6 segundos. Trabajan con una alimentación de 110 a 220 voltios, un consumo de 120 watts, trabajan en una frecuencia de 50 a 60 hertz. Como se había mencionado contemplan una pintura de acero horneada, el brazo es de aluminio, una humedad relativa entre 90 por ciento. El peso, el peso de la basera de 4 metros es de 60 kilos sin el brazo y con el brazo 70 kilos. Mientras en la basera de 6 metros presenta un poco un peso mayor de 5 kilos, 65 kilos sin el brazo y con el brazo 75 kilos. Acá tengo bueno, una referencia de cómo está instalado este, bueno, cómo funciona este sistema, este sistema de basera. Se tiene la basera, en este caso la basera totalmente es de acero, de acero inoxidable. Contempla la estructura interna del motor. contempla también lo que es el circuito integrado PDI, que es un circuito proporcional, integral y derivado que te permite determinar y sacar un valor exacto a la hora de alargar la estructura del brazo. Puedes en este modelo alargar un brazo desde 350 hasta 4 metros como se ve en la imagen. Este brazo puede contemplar tanto el tema de los LEDs indicadores a la hora de abrir y cerrarse con una extensión máxima hasta 5 metros. Ya, y totalmente extendible con el tema de la iluminación que se debe tener en cuenta para la hora de ingreso y de salida. Se puede hacer la integración como os había mencionado con los sensores de masa. Estos te van a permitir poder determinar automáticamente el ingreso. Puede funcionar simplemente con un solo control remoto como se ve en la imagen o bien puede funcionar también con los sensores. Tiene un sistema de protección en caso que la basera chocara con el vehículo a la hora de ingreso que este va a amortizar automáticamente. Pasamos a ver la otra serie que es la serie ProBG3000 es la primera basera en este caso la basera que ya incorpora un servomotor de alto rendimiento es muy diferente al otro motor que en la otra basera ya que es un motor en AC en este ya es un motor en DC su mecanismo totalmente está orientado a aplicaciones de alto tráfico de vehicular ya sea para instalaciones ya sea de centros comerciales universidades edificios donde corporativos donde existe bastante concluencia vehicular contempla una arquitectura robusta y eficiente un diseño exclusivo también puede ser bueno la instalación de con una bueno con unas baterías de respaldo que se puede incorporar que te puede dar hasta unos 100 ciclos para poder operar el equipo una autonomía entre las características principales de la probe G3000 sería lo siguiente tenemos como se había mencionado un ceromotor en este caso que está gestionado por un PDI también en este caso que sería un controlador proporcional integral derivado que te gestiona mejor el tráfico en este sistema en este tipo de baseras ya puedes tú tener en este caso más de 5 millones de ciclos antes de su mantenimiento es mucho mayor que la anterior en este caso como se había mencionado es un sistema totalmente para alto tráfico contempla un bajo índice de desgaste mecánico y también una velocidad en este caso tanto de subida como de bajada mucho más rápida que la anterior que en este caso de 0,9 segundos para un brazo mucho más largo otras características importantes podemos decir que tiene un alto desempeño como se había mencionado más de 5 millones de usos bueno de usos del equipo antes de su primera falla bajo consumo de energía consume menos de 500 kilowatts por año ya que este incorpora un servomotor de 24 voltios totalmente totalmente económico se puede decir versátil se puede también en este caso en este sistema se puede cambiar el brazo tanto a un lado como al lado derecho entre las características entre otras características en la ficha técnica se puede mencionar como habíamos mencionado que tiene ese motor el mástil o el brazo viene entre entre 3 entre 4,5 metros el tiempo el tiempo de abertura puede variar entre 0,9 2,5 hasta 3 segundos según el largo del del brazo de la barrera trabaja con una frecuencia de 50 a 60 kilohertz con un voltaje entre 120 a 240 y pesa menos de 48 kilos acá tenemos un ya sea un ya una tabla donde se puede ver las diferentes dimensiones de esta serie de la propia G3000 tenemos brazos de 3 metros de 4,50 de 6 metros donde se puede ver el tiempo de apertura que varía entre 0,9 segundos hasta 4, segundos que sería para el brazo más largo y estas también incorporan tanto con el LED o sin LED bien también se había mencionado que tenemos los brazos despegables en este caso los brazos articulados donde tú puedes llegar hasta una altura de 2.80 si tuvieras en este caso un estacionamiento subterráneo o un parqueo subterráneo y extender tu brazo de 3 metros y haciendo uso de cualquier sistema en este caso puede ser un sistema ya sea en RFID en UHF o en el LPN acá tengo ya también un pequeño se puede decir una presentación de esta basera en el cual puedes ver cómo está bueno tanto el material externo como es una pintura horneada tiene un diseño práctico el brazo contempla el tema de LEDs puedes adquirir tanto con LEDs como sin LEDs para hacer la apertura es totalmente práctico rápido y preciso contempla el tema de indicadores tiene un sistema también al igual que el anterior un sistema de protección tanto en la apertura como en el cesado el mecanismo interno fácil manipulación fácil instalación no requiere mucha se puede decir uso de herramientas para su mantenimiento incorpora como se puede ver en la imagen el tema del del controlador ahí se tiene el el ceromotor en este caso el ceromotor es un sistema de cociente continua mínimo mantenimientos se pueden ver ahí los resortes de balanceo en caso de que se corte el tema de energía este puede trabajar con un banco de baterías y generalmente cuando existe un corte de luz puede el brazo automáticamente pasar a la parte superior para poder dejar el ingreso contempla también un sistema de diseño o un sistema de conocimiento de fallas donde puedes determinar con qué fallas se encuentra si tienen alguna consulta estimados colegas no duden en consultar voy a estar atento en este webinar para responder he subido también el material para que puedan ustedes descargarlos y tengan informaciones de lo que se está viendo bien estimados pasemos a ver un poco de las implementaciones RFID y UHF bueno la implementación RFID es una solución común para instalaciones de control de acceso vehicular es una solución sumamente básica de bajo costo esa solución está empleada para lectores ya sea a corto alcance lo que uno tiene que hacer es simplemente pasar por la tarjeta por el lector y esta se va a aperturar como es el esquema de conexión el esquema de conexión es simplemente sencillo y fácil en este caso lo que tú tienes que hacer simplemente es tener la basera instalada ya según las características que se había mencionado anteriormente haces la conexión hacia el envío 260 y esta va a un lector que sería el KR1000 donde vas a poder hacer la lectura de tu tarjeta y esta va a poderte accionar el tema de la basera entre los accesorios más comunes que vas a utilizar en este sistema son el KR1000 que es un lector RFID que trabaja en una frecuencia de 125 kHz tiene una protección IP66 netamente para exteriores posee una comunicación Wigan 26 y su lectura o su dango de alcance es hasta 60 cm para poder programar en el software en este caso ya sea en el ZKaccess 3.5 necesitas el lector conectado a una PC este lector trabaja en una frecuencia también de 125 kHz bueno también está hecho de material de PVC plástico y en el otro extremo ya sea en el vehículo o en el usuario va a contar con esta tarjeta que es una tarjeta más conocida con el código IDET y de TINCAR que trabaja en 125 kHz y es de un material de plástico resistente este sistema ya casi bueno sigue en uso de hecho sí sigue en uso pero ya no en común la desventaja de este sistema es que tienes que sí o sí sacar la mano del vehículo para poder hacer la abertura a los diferentes los diferentes ambientes sigue siendo utilizado pero este sistema se puede mejorar ya sea con un sistema UHF donde ya no tienes que parar el vehículo es más autónomo y te permite gestionar mucho mejor para ese sistema estamos sugeriendo el uso de estos paneles que podría ser el panel envío pro o el envío o la serie envío la serie normal que es la envío 160 la envío 260 o la envío 460 este panel es un panel que ya bueno que incorpora una tecnología biométrica donde puedes colocar sistemas de huella digital es de fácil administración contempla varios sistemas o varios soft parts en este caso los más utilizados son el ZK Access 3.5 y el ZK Biosegurity en los cuales en el ZK Biosegurity tienes un montón de módulos donde puede ser la integración de este sistema se puede trabajar con el tema de la red ya si tú quieres un sistema básico utiliza el ZK 3.5 o un sistema mucho más más amplio que sería ZK Biosegurity estas son las características que soportan la serie envío tenemos la envío 160 que puedes bueno puedes tener hasta 2 lectores en la envío 260 puedes tener hasta 4 lectores y en la envío 260 puedes tener hasta 8 lectores el dato más importante acá es que tú puedes tener la capacidad de tarjetas que te lleguen a bueno 30.000 tarjetas una capacidad de huella si alguna vez necesitas utilizar el tema de huellas a 3.000 huellas y una capacidad de eventos de 100.000 registros lo más importante es la comunicación TCP y IP para que puedas integrar a tu sistema en este caso de control de acceso este es el sensor de masa que es el PSA02 es un sistema de control bueno es un se puede decir un sensor de masa que se puede integrar al tema de las barreras donde vas a poder hacer la apertura del brazo de forma automática o también la puedes hacer trabajar como un sistema de protección para que la barrera no vaya a chocar con el vehículo sistema de UHF esta sería la conexión lo que tienes que hacer en esta conexión simplemente es tener una la barrera instalada tener una superficie donde vas a instalar en este caso el envío según según el modelo pues el envío 460 o el envío 260 esta se va se va a integrar con la antena UHF la antena UHF puede estar instalada a una altura de 2 a 250 el ángulo de variación puede variar entre 45 60 y 70 70 grados para determinar la lectura de los vehículos que van a incorporar en este caso los los tags UHF entre los requisitos importantes es tener es tener la antena UHF esta es una antena que tiene una protección netamente para exteriores IP68 está hecho de un material de aluminio fundido trabaja con una comunicación de Wigan 26 a una frecuencia entre 902 y 928 por otro lado tenemos el TAC acá en otro en otro lado es el TAC UHF1 TAC2 donde esto va pegado como sticker en el equipo en este caso en el vehículo trabaja una frecuencia de 915 MHz y para enzolar estos equipos en este caso en el software que vas a utilizar necesitas este lector que es el QR10 que es un lector UHF que te permite gestionar bueno o agregar hacia el software los diferentes en este caso tags estos tags se pueden pegar en las diferentes en las diferentes ventanillas del vehículo puede estar en un lado tanto frontal en la parte inferior o en la parte superior según el uso que vayas a dar bien acá tengo el funcionamiento básico de este sistema si tienen alguna consulta estimados colegas no duden en consultar estoy presto para responder las consultas don 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 jose david me pregunta en caso que el equipo necesite mantenimiento hay que llevar toda base completa a servicio técnico no don jose david de hecho en esta línea estamos recibiendo el tema de la garantía y es muy susceptible que tenga fallas a corto plazo si tuviera una falla a largo plazo lo más probable es que fuera falla mecánica que eso se puede solucionar en el mismo lugar sin necesidad de llevarlo a servicio técnico las soluciones para llevar a servicio técnico tendrían que ser en la misma placa se tendría que presentar algún problema en la misma placa en la misma placa del motor esta si tendría que llevarse porque ya es algo más portable y fuera algo ya de los componentes internos entonces pero si llevar la base a toda la base no completaría porque como les dije como está bien en la presentación estas base tienen entre 2 millones bueno 2 2 mil 500 millones de uso para la para la serie pb y para esta nueva serie de tráfico 5 millones de usos tanto de aperturas como de antes de tener una falla don saúl me pregunta no sé si es mi red o la suya pero se escucha entrecortado es posiblemente que sea su red don saúl de todas maneras si alguien tiene algún problema en la red en escuchar entrecortado me me indica para para ver si puedo mejorar de alguna manera mi conexión bien tenemos entonces el ingreso a acceso vehicular acá cualquier vehículo que no tenga ningún registro va a pasar por portería necesariamente tiene que pasar por portería y este va a dar el acceso va a indicar a cuál es dónde su recinto o a qué lugar va a estar ingresando y esto lo puede agregar y se puede incluso agregar una nueva tarjeta para que pueda ingresar ya una vez que esté el equipo ya registrado como será aquí el ejemplo este equipo este vehículo ya va a poder ingresar automáticamente va automáticamente ya va a ser lecturado en este caso por la lectora tanto para su ingreso este va a recibir la información en el mismo software en el mismo sistema con el que va a estar contemplado y no va a necesitar estacionarse o pararse ya sea en estos puntos simplemente sería para los vehículos que no estén registrados y estos vehículos ya tendrían el sistema ya totalmente automatizado para tanto para su ingreso o como salida acá tenemos otro ejemplo ya bueno un poco más interactivo donde se tiene ya la antena UHF se puede también contar con los diferentes modelos de TAC pueden ser TAC que pueden ser instalados en la parte del en este caso en este caso en la parte de la lectura de placas o puede ser también pegado ya sea pegado en la parte del retrovisor o la o el para veces como se ve acá en la imagen está pegado en la parte de retrovisor se puede contar con ambos TAC o simplemente con un solo sistema de hecho esto va a poder identificar nuestro sistema en este caso es el reconocimiento de la del TAC esto como se había mencionado tiene que tener una altura de entre 2,5 metros de altura a 3 metros como máximo para hacer la lectura de los diferentes vehículos esa sería la forma de uso de estos sistemas en este caso en UHF bien entonces no se olviden estimados colegas que tenemos que tener en cuenta estos puntos importantes que cuáles fueron nuestros puntos importantes en este caso el tener el tema en cuenta los ciclos de operación donde vamos a poder elegir el tipo de basera ya sea una basera de bajo tráfico o de alto tráfico también tenemos que tener en cuenta la velocidad de ingreso vehicular en este caso si vamos a tener un tráfico liviano o un tráfico alto donde vamos a poder determinar en este caso el modelo del panel o del sistema de control que vamos a utilizar también tenemos que tomar en cuenta las dimensiones del casil en este caso vamos a poder determinar el largo del brazo de la basera como les había indicado si compramos o no se adquirieron una basera de brazo le cambien por un brazo de 6 metros esto puede generar o dañar el motor en este caso a la hora de hacer la apertura puede generar un desgaste interno y eso no es recomendable entonces tenemos que tener en cuenta antes de la instalación determinar la dimensión del casil también ver el tipo de vehículo principalmente si vamos a tener vehículos pequeños o grandes para poder determinar si vamos a utilizar una antena ya sea RFID UHF o un sistema LPR o reconocimiento de placas también ver el modo de operación en este caso si se va a tener en este caso cuántas entradas va a tener lugar o cuántas salidas va a tener en este caso de sínto donde se van a instalar las baseras y ver también la cantidad de vehículos que vamos a registrar para poder elegir el tipo de panel en este caso la cantidad de usuarios y la cantidad de registros que vaya a tener ese panel bien ahora pasamos a ver este sistema que es más conocido como LPNS de conocimiento de placas vehiculares de hecho ya en varios países como ser Argentina Chile Perú e incluso Brasil ya cuenta con ese sistema Bolivia ya se está creando el nuevo algoritmo en el cual vamos a poder ya automáticamente va a poder reconocer las placas de los vehículos esto consta de una cámara una cámara que incorpora este sistema que hace reconocimiento de vehículos este sistema lo tenemos en diferentes modelos el LPN es más conocido como un sistema de cámaras que por medio de un OCR más conocido como óptica óptica de reconocimiento de caracteres es un sistema de óptico de caracteres que reconocen los diferentes ya sea caracteres o códigos o números que se encuentren en las placas vehiculares esta información la hace un software que esta la va a mandar hacia un sistema de control de acceso entre los modelos que tenemos o que se conocen son la LPR 100 la LPR S1000 la mini LPR también tenemos la LPR S2000 la LPR S3000 y la LPR S4000 ¿Cómo es la instalación o la configuración de eso o cómo está comprendido? Bueno la LPR S100 es una cámara en la cual tiene un índice de reconocimiento de reconocimiento de placas que va en el día desde un reconocimiento se puede decir desde el 99,9% de exactitud ya que en la noche tiene un poco del 99,7% de diferencia entonces si pueden ver estamos casi llegando al 100% en reconocimiento de placas es muy totalmente efectivo el sistema de reconocimiento de placas el tiempo de reconocimiento de estas placas la hace a una velocidad de 200 milisegundos eso quiere decir que no llega ni a medio segundo de reconocimiento totalmente veloz la distancia entre que se instala esta antena esta cámara es de 2 a 10 metros de distancia y es recomendable colocarla entre 3 a 4 metros la velocidad máxima entre los vehículos que pueden pasar por esta cámara para ser reconocidas varía entre 15 kilómetros por hora hasta 10 hasta 10 kilómetros por hora que quiere decir que pueden ser totalmente veloz se conoce todas placas soportadas en este caso placas de todo tipo como también mencionado estas bueno este algoritmo ya se está probando en nuestro país yo calculo que para ya finales de este año o el próximo año ya contemos con este sistema ya con este algoritmo este algoritmo va a variar en este caso va a variar de acuerdo al país que vaya a tener en este caso no es lo mismo tener digamos un sistema de estos tanto como para como para Chile o como para Perú diferente a nuestro cada país tiene su diferente algoritmo en este caso su diferente reconocimiento en este caso de placas para poderlos identificar entonces como se menciona entonces calculo que para ya finales de este mes año se tenga cuenta con este sistema de hecho ya íbamos a contar imagino que sí porque se tuvo ya el tema de la pandemia y se ha evitado realizar más pruebas en este sistema este incorpora una luz indicadora en este caso un display donde puedes ver el estado de acceso contempla la pantalla de visualización por leds contempla un sistema de transmisión de voz donde puede decir ingreso o pase adelante también contempla el tema de luz de esfuerzo una luz fototresistiva que nos permite poder identificar con más precisión las diferentes placas y también acá se puede ver el soporte de la columna fija para todo este sistema pasamos a ver el mini LPR si pueden observar si se consta con el mismo sistema consta con el PD100 la misma cámara cuenta con en este caso con un tablero en este caso un display de pantalla de leds y también cuenta con la luz fotorresistiva que nos permite como como se había mencionado poder reconocer perfectamente el número de placas cuenta con las mismas opciones de hecho tanto en el reconocimiento de día como de noche que varía entre 99,9% en este caso también el tiempo de reconocimiento de 200 milisegundos la velocidad de reconocimiento de cualquier vehículo que pase por arriba de los 15 a 20 kilómetros y los diferentes placas y totalmente diseñado para la parte exterior pasamos a ver la rprs 200 esta también incorpora la misma cámara que es la lpr100 contempla una pantalla de visualización de leds contempla la luz de cetiva en la parte inferior para reconocimiento práctico de placas y adicional contempla una antena UHF que es la UHF 6 es una un sistema en este caso más están alone que trabaja solo que también contempla con todas las mismas características de los otros sistemas bueno de las otras se puede decir de las otras características ya mencionadas anteriormente reconocimiento de día del 99,9% una velocidad de reconocimiento de 200 milisegundos y entre una bueno cualquier vehículo que pase la misma velocidad entre 15 a 20 kilómetros algo más compacto ya donde se tiene la la basera donde se tiene en este caso la cámara que es la LP de 100 se tiene la pantalla de visión de led se tiene también la luz deflectiva para poder identificar con más se puede decir con más más práctico para reconocer el número de placas y lo más importante contar con la basera también tiene las mismas características que se habían mencionado en los otros sistemas tenemos otro totem que es la LPS 4000 de la misma manera en la parte central se encuentra el LPS 100 se encuentra la pantalla de visualización para el ingreso la luz receptiva en la parte inferior y también las mismas características mencionadas en otros sistemas estas diferentes se puede decir diferentes ya sea diferentes lecturas de estos diferentes modelos va a variar tanto al vehículo que se vaya a tener en cuenta como por ejemplo aquí tenemos ya un poco más explicado lo que se está mencionando en este presente webinar que es el reconocimiento de placas donde se tiene la cámara LPR donde se tiene el tema de la luz indicadora el indicador de voz la luz resistiva en este caso la pantalla LED y el soporte esta cámara es una cámara que contempla un sensor CMOS de 2 megapíxeles contempla un lente de zoom automático cuatro luces fotorresistivas de una resolución entre 1920 y 1800 p el grado de protección que se había mencionado es IP66 y la cámara es una cámara IP y como se había mencionado maneja un algoritmo de acuerdo al país que se vaya a tener para nuestro país como se había mencionado en Bolivia ya se está trabajando en eso y calculamos que para fin de año ya tengamos contemos con este sistema la cámara hace reconocimiento de placas este tiene un tema de aceptación del 99% si esta está reconocida deja el ingreso y puede pasar automáticamente lo mismo pasa en los sistemas de estacionamiento puede hacer esa lectura si se encuentra activo automáticamente el ingreso bien si tienen alguna consulta estimada no duden en consultar voy a estar respondiendo sus consultas este sistema este nuevo sistema si o si maneja lo que es ya el sistema ZK biosegurity ya para hacer uso de este nuevo sistema necesariamente tenemos que hacer uso del sistema ZK biosegurity el sistema ZK biosegurity es una es una plataforma multiuso en web desarrollada por ZK teco contempla muchos múltiples módulos en este caso puede ser el módulo de control de acceso módulo de tiempo de asistencia módulo de elevadores módulo de gestión de hotel módulo de gestión de visitantes el módulo de estacionamiento el módulo de patrullaje y video y el que estamos viendo para nuestro sistema va a ser el sistema en este caso el módulo de estacionamiento basta que se instale este software en un computador que va a ser más que todo como un servidor esta licencia que se te va a otorgar puede variar esta aplicación en este caso para el módulo de estacionamiento te va a soportar hasta 8 cámaras LPRN y puedes gestionarlos según a los a los que le vayas a dar contempla con una pantalla totalmente interactiva ya este módulo más que todo como un módulo de parking contempla esta pantalla donde puedes ver una pantalla interactiva donde puedes ver el tema de la gestión donde haces la en la gestión haces el tema del estacionamiento ves las áreas que vayas a cubrir el cadril por donde puedes va a ir las diferentes áreas los dispositivos que vas a colocar en el tema de la caseta aquí en la segunda pestaña donde dice caseta tú puedes crear las diferentes casetas por los diferentes usuarios que pueden gestionar los diferentes cobros eso pasando ya a la pestaña 3 donde vas a hacer el tema de cobros ya sea de cobro temporal o un cobro estándar o un cobro adicional donde se puede adicionar y modificar y en la parte 4 donde vas a generar los privilegios para los diferentes usuarios pueden ser vehículos que ya se encuentran o bueno van alquilando el servicio mensual o en este caso vehículos visitantes que siempre tienen que varían su visita o repentinamente llegan a ciertos lugares y requieren el registro de estos vehículos y por último el tema del monitoreo en tiempo real ver los equipos que están ingresando y saliendo el módulo de parking como se había mencionado está compuesto por estas por estas cinco opciones entre la más se puede decir básica es el tema del asistente que es totalmente interactivo para poder ya sea añadir los nuevos vehículos que vayan a ingresar la gestión de autorización donde haces el registro de cada placa donde vas a gestionar los diferentes vehículos tanto temporales como fijos los que vienen y se les va a reconocer ahí los diferentes precios y en la segunda ventana como también mencionado donde vamos a tener el tema del estacionamiento en este caso tanto entradas como las salidas en por qué lugar pueden ir en este caso puedes generar las listas negras donde vehículos que no hayan pagado o que no hayan pagado su ingreso pueden estar colocados en la lista negra antes de pasar a la lista blanca para poder ser registrados a la hora de instalación de este sistema por lo general se sugiere en este sistema que este servidor se encuentre a la salida de cada estacionamiento no como al ingreso como se hace por lo general esto los voy a explicar más adelante por qué se sugiere el tema de este servidor en este caso de este software donde vas a instalar como servidor a la hora de salida para poderlo gestionar y no generar los diferentes cuellos de botella el más importante en este caso sería el tema de la gestión y autorización para los diferentes vehículos posteriormente tenemos el tema de la configuración de la cabina en este caso vamos a generar el canal para ya sea el guardia que se va a encargar de realizar ya sea de forma manual para los diferentes vehículos que hayan ingresado allá al estacionamiento vehículos que no estén registrados se los puede poner manualmente tanto añadirles el tema de cobros ya sea temporal o estándar también tenemos la parte de recargos donde podemos colocar la tarifa en este caso modificar la tarifa que se esté cobrando ya sea mensual o temporal o por cierto tiempo extra que vaya a tener en cuenta todo eso va a depender del lugar donde se tienen las políticas del lugar del sitio donde en este caso del estacionamiento entonces lo más importante ahí sería la configuración de la cabina y por último tenemos los deportes donde podemos sacar un deporte masivo o un deporte ya sea diario en esta parte también debo mencionar que lo que puedes ver en tiempo real todo el movimiento que estás generando en el estacionamiento donde vas a poder ver el ya sea terminal final vas a poder ver las capturas de las placas de la información de las placas el pago que se está haciendo cada vehículo a la liberación los espacios libres y tanto los vehículos tanto que se encuentran en la lista blanca como en la lista negra aquí ya tenemos un bueno una pequeña imagen donde se puede ver el sistema de parking donde puedes ver ya un en tiempo real en acá en si habilitamos esta posición donde es el cuarto podemos ver las placas los diferentes vehículos que se encuentran habilitados y deshabilitados tanto para el ingreso como para la salida este es un ejemplo ya práctico donde se tiene una solución de parking donde se tiene un sistema de parqueo tanto para vehículos como para casos en la parte frontal se puede ver a dos vehículos ingresando donde se tienen dos barreras una barrera tanto de ingreso como una barrera de salida en ambos se tiene el sistema el LPS 1000 que incluye tanto la cámara como la la barrera ahí al otro lado tenemos el el sistema en este caso el mini LPR que consta simplemente de la pequeña cámara en el indicador indicador y el tema de la de la barrera y este mini LPR nos va a servir totalmente para el ingreso de motos donde se encontraría la cabina de en este caso la la cabina para poder gestionar todo esto entonces generalmente aquí se puede ver si observas acá en la imagen no vemos ninguna cabina la cabina por lo general tendría que estar tanto a la a la salida para poder evitar lo que es la cola o que se llama general tráfico al ingreso de de este este sistema de parqueo entonces una vez que el vehículo ingrese la barrera se abre pero no no permitiría la salida a menos que el vehículo tenga que primeramente cancelar su parqueo o el tiempo que haya estado para que pueda pasar a la lista en este caso se maneja lo que es la lista negra vehículos que hayan ingresado sin pagar y para que puedan salir a la lista blanca una vez que hayan cancelado pasar a la lista blanca acá tenemos otra imagen de otro sistema mucho más completo y de hecho estos sistemas ya son utilizados en otros países donde realizan generalmente la mejora constante de estos sistemas para mejorar el tema del parqueo acá se puede ver ya diferentes diferentes ya más amplio el sistema de aplicación donde se puede ver el tema de cámaras se tiene el tema la integración de cámaras se tiene el tema de las barreras se tiene el tema de torniquetes en la parte inferior para evitar el mejor tráfico y todos trabajando con el sistema de bioseguridad en este caso con el módulo de parking este no es simplemente el sistema donde acaba la mejora del sistema de hecho hay muchos más sistemas mejorados como ya se utilizan en otros países ya sea en China y en Japón donde se tienen este tipo de sistemas como pueden observar ya el sistema de parqueo ya mejorado donde tú puedes de hecho estás conduciendo y por lo general tienes este problema tienes que generar un ticket pero que pasa que cuando el equipo no tiene ticket tiene que venir el operador cargarte un ticket y darte un ticket mientras tanto estás generando ya una cola una cola de vehículos y eso ahí no acaba tu problema el otro problema es donde tú tienes que buscar un lugar de estacionamiento vas a buscar y no encuentras esto se es incluso otro tema también es que una vez que has estacionado tu vehículo no sabes dónde lo has estacionado no tienes la ubicación o la dirección exacta de tu vehículo entonces todo este todo este problema se puede mejorar con un sistema ya sea en esta línea donde tú vas a poder automáticamente acceder esta información se va a grabar en tu vehículo en el sistema y te va a poder proporcionar ya sea a través de una cámara que es una cámara especial donde va a poder identificar las especificaciones exactas de qué parqueo se encuentra libre y no solamente así puedes contar con una pantalla donde puedes visitarla y conectar colocar el número de placa y te va a mostrar la ubicación de hecho para la salida sí o sí ya vas a poder hacer tu cancelación manual y vas a poder salir sin generar ningún detrazo ninguna pérdida de tiempo para poder generar la cola la cola de ingresos a cualquier sistema de parqueo entonces esta solución como te he mencionado ya se está dando en otros países donde ya cuentan con un servidor un tema de cámaras de parqueo que se están integrando todos al sistema de ZK BioSeguriki y donde uno puede automáticamente buscar una pantalla adicional que se encuentra en cualquier ingreso colocar el número de placa y automáticamente mostrarte la ubicación de tu vehículo es una solución totalmente completa y fiable donde se va a poder manejar incluso a través de una aplicación vas a poder determinar incluso los parqueos libres donde puedes o encontrar un partido más cercano para estacionar tu vehículo si tienen alguna consulta estimados colegas no duden en escribir acá voy a estar atento para responder sus preguntas revisamos las consultas creo que no tengo más consultas estimados no sé si se entendió bien estimados me pueden confirmar si se entendió lo que estuve explicando si no pueden también escribirme en mi correo electrónico jbillalta azobadigicorp.com.bo bien estimados esa sería más o menos el uso de estos nuevos sistemas que se están implementándose en otros países bueno muchísimas gracias estimados coleguitas no sé si me dejé entender con la presentación cualquier consulta como les había mencionado me escriben a mi correo electrónico jbillalta azobadigicorp.com.bo espero que todos hayan tenido un buen día y espero que también terminen este día bueno este hermoso día con excelentes noticias estimados colegas doy gracias a todos que hayan venido a esta presentación espero que se encuentren todos bien de salud tanto tanto en familia cualquier consulta estimados no duden en escribirme dios mediante quiera nos vemos hasta otro webinar tengan todos muy buenos días dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias hasta pronto estimados colegas gracias por su participación gracias